¡Buenos días! Me paso por aquí para deciros que seguramente esta tarde venga mi padre para para ponerme unas lámparas en los pasillos y cambiarme el grifo del lavabo del baño y es que, claro voy a cambiar el lavabo, os lo voy a enseñar que es lo que compré el otro día mirad, lo tengo yo aquí montado vale, a ver mirad, es este marca Sensea y es este modelo vale, se supone que es más largo y más alto y lo estuve probando porque como veis ya le tengo puesto los latiguillos y tal y lo estuve probando para ver si si era más largo y si realmente es más largo, ¿veis? así que si viene luego mi padre os lo enseño como me lo cambia porque es que yo no tengo las llaves para cambiarlo entonces como yo no tengo las llaves pues no puedo no puedo hacerlo y también voy a cambiar las lámparas de aquí que como veis solo tengo la bombilla y la de la entrada que es esa de ahí que también lo mismo y cogí os la vuelvo a enseñar cogí unas básicas de de la key que me imagino que también las habrá en en Leroy Merlin y todos esos sitios y es a ver es esta ¿vale? con dos foquitos de LED a ver que de ¿vale? es en color cromado como yo tengo todo así en color cromado porque por ejemplo la la lámpara de aquí si lo veis el contorno es en cromado y bueno todos los apliques así los tengo en color cromado y tal y bueno pues eso y estas van no me gusta el tipo de bombilla que tiene pero bueno yo prefiero de las de enroscar de toda la vida y va con este tipo de bombillas ¿vale? son de LED pero no me gusta este enganche yo prefiero que sean de las de enroscar de toda la vida pero bueno como cogí dos paquetes pues tengo por si acaso se me funden y tengo por aquí a la bichilla jugando con el horno viejo ven nena vamos que a ver si se los lleva mi padre también porque eran de ellos cuando cogimos el piso por estar completamente vacío y por no hacer la inversión grande de comprar una vitrocerámica y un horno nuevos pues mi padre como tenía uno pues nos lo dejó y ahora luego ya cuando hemos podido cambiarlo nosotros pues lo hemos cambiado y tenemos uno de la marca Beko y luego cogí una placa de inducción de la marca Colver pensé que iba a ser mejor la verdad no me acaba de convencer pero en fin y nada estoy haciendo por aquí cosillas y tal y os recuerdo he cambiado otra vez la funda esta es una colcha super super bonita es de una tienda local de aquí así que nada que os iba a comentar que os dejo por aquí en alguna esquinita o lo que sea os dejo mi instagram vale y pasaros a ver el instagram porque últimamente estoy colgando muchas historias y tal y bueno vais más actualizados que por aquí por los vlogs vale estoy aquí y eso y subo fotitos y cosas así vale así que os dejo por aquí abajito mi instagram para que vayáis y le echéis un ojito vale fijaros que montonera de ropa tengo ahí para colocar está el hola bichi di hola tengo el cesto ese lleno la funda ahí como veis tengo otro montón las sábanas o sea tengo ropa ahí para colocar para aburrir va a venir el abuelo luego pero nos tenemos que echar la siesta para que venga nos echamos la siesta salta salta chupé ven ven aquí ven 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 a saltar está por ahí saltando no la enfoco porque no tiene pañal ven 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 ahora ahora ya tienes que meter las dos humas esas 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 esa es el frío ese si llega y la del caliente no no por muy poco eh enganchale este empalme y ya está pues así estamos sin lavabo ahora aquí nos pierdes con las pujas esas eh tu cara no está saliendo así que no te importa y tienes que ir a por las escaleras para lo otro ya te lo cargaste hija ya te lo has cargado eh que necesito esta es estas de dos focos como mi pasillo chiquinino bueno pues ahí está esa y ahí está la otra que es lo mismo veis me doy focos para que alumbre pues eso suficiente y nada y nada voy a vamos a ver si se viste la niña trae las botas botas no no ha querido merendan así que en fin voy a cerrar aquí vaya pelo madre botas las botas con el chándal no Nayara las botas con el chándal no botas no ven no botas botas luego te las pones hay que ponerte primero el pantalón botas pero que hay que ponerte primero el pantalón mirala mirala pues nada a ver si soy capaz bueno pues ya hemos llegado hace un ratino la niña ya está con el pijama y todo está por aquí también mi hermana tumba pero que claro como ya sabéis que ella no quiere salir pues nada y nada estábamos en los dibujos ya recogí toda la ropa que había aquí ya está colocada no sé si al final os enseñé cómo quedó el grifo las luces sí pero el grifo no lo sé bueno os lo enseño por si acaso y si no pues lo recorto y ya está mirad esperad a ver mirad veis este así ya como queda más largo pues la niña la niña ya llega aquí perfectamente para lavarse las manos y también he cambiado lo que es la boquilla esta por una de estas de ahorro energético aunque creo que la que venía también era de ahorro pero bueno no sé probaremos esta y si no pues pongo la otra otra vez y ya está y nada va va perfecto así que eso así que pues nada y no sé si no me vais a no veis nada no sé si va a bajar mi pareja a cenar me ha dicho que la esperara para cenar pero vamos que ya es casi la hora de cenar como veis a las ocho y veinte ya y aquí no está o sea que no sé si bajará o no bajará al final o qué así que nada nena ¿quieres decirle hola? hoy que de moquetes hoy que de moquetes tiene unos catarretes tiene un mosquete encima ¿les quieres enseñar la pegatina? ¿quieres enseñarles la pegatina? no quiere pues para otro día se la enseñas ¿vale? oye ¿y las fresas se las quieres enseñar? ¿dónde tienes a las fresas? allí ¿se la quieres enseñar a la fresa? no tampoco quiere enseñaros a la fresa pues no os quiere enseñar nada hoy bueno pues como veis ya ha llegado a trabajar este por aquí ya hemos cenado y todo y hola ¿no? hola y nada esta ya la voy a echar a la cama vamos a levarte las manos de la cena venga vamos a lavarte las manos no ¿sí? ¿quieres lavarte las manos? no vale pues luego te las lavas ¿eh? esto esto ¿lo que hija? esto esto lo que mi amor lo que del papá esto ¿esa? ¿esa? esto eso ya estaba puesta esa luz esto pues nada vaya pelón madre mía voy a cerrar entonces el vlog aquí ¿quieres cerrar el vídeo hija? no ven vamos a cerrar el vídeo ven ven no 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 ven que te coja no no ¿por qué? pues mira les voy a enseñar a Fresita hola diles tú hola esto a lavar ¿a lavarte las manos? sí ahora tú te quieres lavar las manos ahora sí se va a lavar las manos así a ver que te eche jabón jabón venga frota venga lávatelas bien muy bien muy bien pero te tienes que frotar mira ahí todavía te queda el árbol venga ya te quema te la pongo más fría venga acá ya no te quema ¿ya? pero con las dos manos si tú sabes ala ya a secar sécate tú que tú sabes así así diles hola o adiós buenas noches adiós buenas noches díselo hija ¿cuántos se tienen que suscribir? dos así mucho 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 ¿y a qué le tienen que dar? a así al me gusta así no mira este así al me gusta ¿y dónde se tienen que suscribir? aquí abajo diles adiós y hasta el próximo sí pero diles adiós primero adiós ahí sí ahí venga otra vez vuelve a ver sigue peleando chuchuchu que ya no te molesta chuchuchu por si le molesta a tu cinturón pero tú primero vuelve a pegar pero que mentirosilla eres vamos pelea chuchuchu vamos a ver cómo pelear vamos chuchuchu chuchuchu dale fuerte mi amor chuchuchu chuchuchu lo que cariño chuchuchu 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 Chau.